Estamos en la capital de Galicia, exactamente en una ciudad donde anualmente miles de peregrinos finalizan aquí uno de los caminos de peregrinación más famosos del mundo. Bienvenidos a Santiago de Compostela. Estuvimos unos días en Santiago de Compostela, una ciudad maravillosa, aunque la lluvia hizo que muchos de nuestros planes se cancelaran. El mal tiempo nos impidió visitar las playas de las catedrales, un lugar que aún tenemos pendiente. Pero logramos hacer otra excursión por Galicia. Visitamos diferentes lugares, como la hermosa Cascada de Ézaro. Sin embargo, dejamos de grabar, no solo por la tormenta, sino también porque Susi sufrió un pequeño accidente al resbalar en unas escaleras mojadas. Afortunadamente no pasó a mayores, pero el ánimo para seguir se había desvanecido. Bueno mi gente, acabamos de llegar a otra parada aquí en este tour por Galicia y es la Cascada del Ézaro. Es la única Cascada de Europa que desemboca directamente en el sea Atlántico. Y para rematar, Susi se acaba de caer. Muy fuerte. A pesar de todo esto y del clima adverso, no nos arrepentimos en absoluto de haber visitado Santiago de Compostela. Aquí vivimos uno de los momentos más emotivos de todo nuestro viaje por España. La lluvia no pudo apagar la energía increíble que se siente en esta plaza. Lo que experimentamos en este lugar hizo que valiera la pena cada gota que caía sobre nosotros. Bienvenidos a Santiago de Compostela, el fin de un camino. ¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy Luis. Y yo soy Susi. Y bueno, aquí estamos visitando nuestra segunda ciudad de Galicia, la capital de Galicia. Y sigue la lluvia. Pero bueno, trataremos de que esto no nos pare para seguirle mostrando las ciudades que vamos a estar. Y aquí en Santiago de Compostela, iniciamos este video en el primer lugar que vamos a visitar. Y es su mercado. Bueno, y cómo no visitar el mercado de una de las ciudades que se dice que hay una de las mejores gastronomías en España. Y de hecho, este es un mercado que no solamente vienen los turistas, sino vienen muchos locales para comprar productos típicos aquí de Galicia. Bueno, aquí puedes traer los mariscos y la carne. Y por nueve euros te lo cocinan en este lugar. De todos los, digamos, los mercados que hemos visitado en las ciudades, yo creo que es la primera vez que veo uno como este. Fíjense, es abierto, es cerrado, tiene como mini edificios, por llamarlos así. Yo lo estoy llamando yo así, mini edificios. O partes del mercado, alas del mercado, donde se clasifican, fíjense, por lo menos esta ala. Y aquí es donde están los restaurantes para comer. Afuera también hay esta estructura del medio. Está súper, súper diferente este mercado a los demás. Bueno, ya nos fuimos del mercado. Quiero decir que ese mercado es muy popular en Santiago de Compostela hasta el punto de que vienen grupos con su guía turista para ese lugar. Bueno, el guía se los recomienda, por lo menos escuché ahorita a una de las guías diciendo que es uno de los mejores sitios de Santiago de Compostela para comer en cuanto a calidad-precio. Vamos a seguir al otro punto que tenemos previsto. Si la lluvia nos deja, porque de verdad que está muy difícil de grabar esto. Muy difícil. Lo vamos a tratar de grabar igual, pero vamos a ver, vamos a ver por qué no escampa. Ni siquiera sale un solo rayito de sol y bueno, ahí tiene previsto de que no va a salir el sol el día de hoy, ni el día de mañana, ni pasado mañana. Así que bueno, que hay un desastre de paraguas, una pelea de sombrillas. Bueno, señores, y llegamos al punto donde culmina todo. Y es en este lugar donde acaba uno de los caminos de peregrinación cristiano más famoso del mundo, el Camino de Santiago. Fíjense cómo hay mucha gente con su mochila atrás. Este lugar se llama la Plaza de Obradoiro, ¿no? Plaza de Obradoiro. Es una plaza muy bonita, muy, muy, con mucha gente. Me parece impresionante. Es como con la lluvia. Y hay mucha gente en este lugar. No me quiero ni imaginar si no estuviera lloviendo. La cantidad de personas. Y bueno, y aquí está la catedral donde culmina todo, donde culmina este camino. Y bueno, fíjense por allá. Estoy viendo que hacen como bulla ciertos grupos. Me imagino que porque llegan del camino, de recorrer el Camino de Santiago, se reencuentran en este lugar y se abrazan. Bueno, oficialmente aquí culmina el Camino de Santiago y culmina también este piazo de paraguas que nos acompañó durante unos tres días. No sirvió para nada. Para lo único que nos sirvió fue para darnos rabia. Aquí culmina también el Camino de este paraguas. Seis euros perdidos. Mientras que este que cargo encima vale nueve euros. Y bueno, aquí está aguantando el chaparrón de agua. Bueno, aguantó el de La Coruña. Que ese sí fue feo. El de La Coruña es el culpable de mi ronquera ahorita. Miren, ahí está. Estos acaban. Sí, estos acaban de llegar. Leí que aquí están los restos del Apóstol Santiago. Sí, dicen que dentro de la catedral están los restos del Apóstol Santiago. Ese edificio que está allá es el ayuntamiento. Bueno, y la catedral se ve imponente, señores. De hecho, para entrar a esta catedral se entra por otra entrada. Ya vamos para allá. Y ya pasé, de hecho, por ahí. Y las filas están súper, súper largas. Para poder entrar a la catedral y visitarla. Bueno, se dice que es el camino de Santiago. Porque aquí, en esta catedral, están los restos de Santiago el Mayor. Que fue uno de los principales apóstoles de Jesucristo. Y el primero de los apóstoles en morir martirizado. La tradición cristiana indica que su cadáver fue trasladado a Hispania. Y depositado en una tumba. Que fue descubierta sobre el año 820. Entre los restos de un asentamiento romano abandonado. Y sobre ella se construyó un templo que fue ampliado en los siglos siguientes. Hasta convertirse en lo que actualmente es esta catedral de Santiago de Compostela. Y no solamente aquí la gente se reúne a celebrar que culminó el famoso Camino de Santiago. Sino también a tomarse su respectiva foto con la catedral de fondo. Y de verdad que es impresionante la cantidad de gente que viene. Y que llega, que está realizando el Camino de Santiago. Impresionante. No pensé que era tanta gente. De hecho en su mayoría tienen la mochila atrás. Así como andamos nosotros de mochilero. Pero bueno, ellos vienen de ese camino. La brisa está súper dura. De verdad. Ahorita está lloviendo muy poco. Pero hay mucha brisa. Mucha, mucha brisa. Bueno, el Camino de Santiago es el camino que siguen los peregrinos. Para venerar el sepulcro del apóstol Santiago en Compostela. Este Camino de Santiago surge en el siglo IX. Cuando el Pastor Pelayo descubre el cuerpo del apóstol. Concretamente en el año 823. También se dice que Alfonso II, el Castro, fue el primer peregrino quien recorrió kilómetros hasta llegar a Santiago de Compostela. Creando así la ruta primitiva que siguen cada año miles de peregrinos. Este es un camino que nace en la Edad Media. Siendo así el camino de peregrinación más importante de la Europa medieval. Existen varias rutas que conforman el camino de Santiago. Una de ellas es el camino francés. La ruta más popular y transitada que parte desde Francia, cruza los Pirineos y atraviesa el norte de España. Tiene una longitud de aproximadamente 800 kilómetros. Entre otras está el camino del norte que sigue la costa cantábrica desde Irún hasta Santiago. El camino portugués que comienza en Boporto o Lisboa. El camino inglés que se puede iniciar desde La Coruña o Ferrol. El camino primitivo que es la ruta más antigua utilizada por el propio rey Alfonso II. Que parte desde Oviedo y es conocido por ser la más desafiante debido a su orografía montañosa. Pero también es una de las rutas más tranquilas y menos masificadas. Bueno y aquí en la plaza justo al lado o al frente de la catedral. Entonces podemos ver otro edificio muy particular, muy bonito y es el Hostal Reyes Católicos. Es un famoso hotel de lujo ubicado aquí en esta plaza de Obradoiro frente a la catedral. Y fue construido en el siglo XV con fin de hospital para peregrinos. Bueno miren esta gente que viene aquí. Miren, 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 miren. Y dejó de cantar. Ajá. Allá abrazándose. Qué impresionante esto de verdad. Miren. Escocia. Escocia. Pareciera Escocia, sí. Sí, creo que es Escocia. De verdad. Que la energía que hay en este lugar no se puede explicar con palabras. Gente llorando. Impresionante. Impresionante. Se me erizan los pelos solamente de estar aquí y ver todo esto. De verdad que estoy sin palabras, miren. Sin palabras. Creo que este grupo que llegó ahorita toca corazones con su energía. El origen del camino del Santiago fue netamente religioso, vinculado al culto del apóstol Santiago y a la peregrinación medieval, pero con el tiempo se ha transformado en una experiencia abierta a personas de todas las creencias, nacionalidades y motivos personales. No he recorrido los kilómetros que ellos han caminado, no he sentido en mis pies el peso de cada paso de la soledad del camino. Pero hoy, al observar a estos peregrinos abrazarse, reír, llorar de alegría, me doy cuenta de algo más profundo. Esto es más que un destino. Creo que es el fin de un viaje exterior, pero el comienzo de una transformación interior. Cada rostro que veo habla de superación, de luchas silenciosas, de la esperanza que trae el avanzar, aunque duela. Estos abrazos no son solo celebración, son el reconocimiento de haber encontrado algo más allá de Santiago, se han encontrado a sí mismos. Creo que el camino de Santiago no es solo un recorrido, es una metáfora de la vida misma. A veces vamos solos, otras veces acompañados, pero al final lo que verdaderamente importa no es llegar, sino cómo hemos llegado, con quién hemos compartido el viaje y lo que hemos aprendido a lo largo del trayecto. Hoy en este instante soy testigo de esa alegría desbordante, de esos bailes que parecen decir, lo logramos. Y aunque no he hecho este camino, sé que lo que veo es una verdad universal. Al verlos reír, llorar, bailar, entiendo que todos en algún momento somos peregrinos. Todos en algún momento buscamos nuestro propio Santiago. ¿Qué les puedo decir? Creo que nada, 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 nada que decir en este lugar. Nada que decir, señores. La energía es más allá de lo que le pueda yo comentar con palabras. Bueno, así se vive, señores, el fin del camino de Santiago. Así se vive en esta plaza, al frente de la catedral. Bueno, de hecho, de hecho, se habían quedado tranquilos y empezó a llover y volvieron a cantar y volvieron a bailar. Bueno, y ahora estamos en la otra placita, que es la otra parte de la catedral, o por decir, la otra cara de la catedral, fíjense, está esta fuente. Y como ya pueden observar, miren la fila que hay para entrar a la catedral. Y créanme, créanme, que creo que la lluvia, sobre todo una lluvia que acaba de caer muy fuerte, acaba de, digamos, de dispersar un poco la fila, porque cuando yo pasé primero por aquí, era un caracol de gente, porque está mucho, pero mucho más corta. Creo que no vamos a poder entrar a la catedral, porque la fila no avanza nada, nada, nada. Está lloviendo, el frío. Bueno, llevamos casi una hora ahí y estamos casi en el mismo punto. Así que, bueno, ya me salí de la fila. Hay partes de la iglesia que también son pagas. El Pórtico de la Gloria, creo, por ejemplo. Pero me metí a ver las entradas y están agotadas. Ahí la entrada creo que es para pasado mañana, imagínense. Esto es mucha gente. Fíjense la fila. Voy aquí al lado de donde se hace la fila. Y fíjense todavía la fila como está. Nosotros estábamos por allá, pero no avanzamos absolutamente nada. O sea, si avanzamos, no sé, yo creo que cinco metros fue mucho. Creo que esa entrada para lo que está haciendo esta fila es gratis, pero es una parte muy general de la catedral. Es una catedral imponente. La verdad que se ve súper, súper bella. Bueno, y aquí, muy cerca de la catedral, se encuentra el monasterio San Martín Pinario. Que es un monasterio benedictino fundado en el siglo X. Y adicional, es uno de los monasterios más grandes de toda España. Actualmente es el seminario mayor de la archidiócesis compostelana. Lamentablemente este lugar no se puede visitar, así me acaban de decir. Creía que se podía visitar, pero bueno, me quedaré con las ganas también de entrar a este lugar. Bueno, aquí está una de las conchitas, uno de los símbolos del Camino de Santiago. Lo digo porque Susi me había comentado, ay, no veo la conchita, el símbolo. Bueno, aquí estamos pasando por una. Bueno, ahora nos metimos en este, en este pasaje de contecho. Esperando a que escape un poco, a ver si puede dejar de llover un poquito por lo menos. Porque de verdad que la brisa y la lluvia está demasiado fuerte. Está imposible. La brisa está, bueno, miren eso, miren, miren cómo se mueve allá. Miren cómo está la brisa. Está muy, muy fuerte. Y el frío ni se diga. De verdad que está siendo muy complicado, muy, muy complicado. Tratar de mostrarle un poco de la ciudad con este, con este tiempo, con este clima como está. Bueno, nos metimos ahora en una cafetería, bar. Para pasar un poco la lluvia, el frío y todo. Bueno, mira, aquí tú estás full. Me imagino que todo el mundo está en lo mismo. Huyendo de las calles, de aquí de Santiago. ¿Qué siento en los pies? Oye, y es que ya llevamos como cuatro días consecutivos en lo mismo. Lluvia, 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 lluvia. Yo me enfermé, me he estado recuperando y lluvia. Y miren, miren, miren cómo llega la gente, miren cómo llega la gente a tratar de entrar a una guarida, pues, como quien dice. A un refugio. Ahorita todo el mundo se está recordando la lluvia. Está más lleno. Sí, es que entró un gentío ahorita. Bueno, llegó el cafecito. Un cafecito que nunca es malo en cualquier hora del día. Pero ahorita entró un gentío que, miren, y para comer no hay, para beber no hay, para tomar. Aquí agarramos esta tablita y, bueno, aquí nos quedamos. Porque miren cómo está la lluvia, miren, fíjense eso. No para. ¿Ah? Que no para. No, no para. Bueno, no se puede ver en la cámara bien. Estamos tan complicados con la lluvia que ayer estábamos en La Coruña y, menos mal, terminamos temprano de grabar. Y, bueno, nada, nos fuimos para la habitación donde nos estábamos hospedando. Se me explotó el malestar. Fue horrible. Llegamos súper temprano y, bueno, Susy me tuvo que salir a una farmacia a comprarme un poco de cosas para ver si me podía levantar. Bueno, se me explotó el malestar durísimo entre Salamanca, que ya nos había caído granizo. Ayer, que fue una tormenta de agua y, bueno, nos dañó el paraguas. Bueno, el paraguas ya estaba ya, la sombrilla esa ya estaba listo. Listo. Y hoy en la mañana me pude levantar bien, entre comillas, pero me duele un poco el pecho, de hecho, y me duele un poco el cuerpo. Estoy full con medicamentos ahorita. Y, bueno, y ahora esta lluvia aquí en Santiago. De verdad que no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer porque mañana también hay lluvia. Pasado mañana también hay lluvia. Así que, bueno, Santiago de Compostela ha sido una de las ciudades que menos hemos podido grabar debido a esto de la lluvia. Pero, bueno, grabándoles lo que más podamos grabarles. Por lo menos hemos grabado cómo se vive ese ambiente en esa plaza al frente de la catedral de los peregrinos que vienen llegando de ese camino de Santiago, que es impresionante. De verdad que, como les vuelvo y les digo, lo que se siente en ese lugar, viendo a toda esa gente llorando, felices, gritando, abrazándose, de verdad que es impresionante. Así que nada, vamos a seguir aquí. Ya tomamos los cafecitos. Su dice, tomo el café con leche, ya yo me tomé mi café. Hay mucho frío afuera. Hace mucho frío y nada, y no escampa. No escampa nada, no deja de llover. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo termina este video. Y, por cierto, mi gente, estamos también grabando un video paralelamente a esto que estamos tratando de grabar. Estamos grabando también un video de comida. Ese sí lo estamos logrando hacer porque, obviamente, es techo. Son en restaurantes, no nos estamos mojando. Y, bueno, actualmente ya hemos ido para dos lugares, ¿no? Para dos lugares. Nos queda uno. La comida está brutal, brutal. Tienen que verlo. Ese video viene después de este. El próximo video es de comida típica gallega. Si se puede decir. Comida típica aquí en Galicia. Y ya no he vuelto más. Dios mío. Yo quiero el calor y el frío. Bueno, mi gente, no les pudimos mostrar mucho más de la ciudad, lamentablemente, por lo que les estoy comentando de la lluvia. Pero, bueno, por lo menos les pudimos mostrar cómo se vive ese ambiente de la llegada de los peregrinos en el camino de Santiago. Esa vibra que se siente en ese lugar. Imagínense, si así es lloviendo, cómo será un día soleado. Me imagino que debe ser más acentuada la felicidad de toda esa gente que está llegando a ese lugar. Un poco triste nos vamos porque quería recorrer un poco más la ciudad. Quería mostrarles un poco más la ciudad. Pero, de verdad, se ha hecho totalmente imposible. Así que, bueno, mi gente, nos despedimos de este video. Si les gustó el video. Suscríbanse a este canal. Denle me gusta y al botón de la campanita para que YouTube nos quise cuando sigamos otro video. Así que, bueno, esperamos que nuestro próximo destino, por favor, por el amor a Dios, no haya lluvia y haya mucho sol. Nos vemos en un próximo video. La manita.